hola cómo están bienvenidos a mi canal comprado inteligentemente con cupones mi nombre es marcela esta es una pequeña compra que hice en shop right estos productos están a un dólar y 99 centavos entonces así por lo cual yo compré 4 se me hizo un total de 7 dólares con 96 entonces di para estos cuatro cupones de 50 centavos por lo cual los cupones doblan cuando son de menor cantidad de 99 centavos entonces di dos cupones de estos para estos productos para las de estas toallitas era el único que tenía y entonces se metió el otro producto al de atrás que sería este cupón entonces di cuatro cupones entonces los cuatro cupones me doblaron entonces en vez que me descontaran dos dólares me descontaron cuatro dólares entonces me quedo a pagar tres dólares con 96 es lo que pagarían pero van a estar recibiendo la catalina de tres dólares la catalina se está imprimiendo en la compra de 10 dólares en productos por lo cual la máquina ahora sí me los contó al producto que es ahora sí que el producto original estos parece que están a 3 con 99 estos parece que a 299 y este que creo que también a 299 por lo cual este me imprimió la catalina antes de pagar y por lo cual así después de la catalina me queda a 96 centavos si los vivió entre los entre los cuatro productos aquí me equivoqué entre los cuatro productos me queda a 24 centavos por cada uno por lo cual se me hizo un excelente precio estas cremitas del suave están un dólar y 69 yo compré dos pero aquí les voy a hacer en la cuenta de uno entonces están un dólar con 69 mandarán un cupón digital a su cuenta entonces di dos cupones de 75 centavos el cupón dobló entonces así por lo cual me quedó completamente gratis con una pequeña ganancia de 6 centavos y entonces sería este cupón les digo que en vez de descontarme 75 centavos pues me descontó un dólar y 50 centavos estos otros champú están a un dólar y 99 centavos entonces yo compré dos entonces así se me hizo un total de 3 dólares y 98 entonces yo di el cupón de 3 dólares y me quedó así después del cupón manufacturero 98 centavos es lo que pagué y si los divido entre los dos productos me queda a 49 centavos por cada uno por lo cual pues se me hizo un excelente precio sería este cupón de 3 dólares estos otros desodorantes también son de la marca suave están a un dólar y 49 centavos yo compré dos les voy a hacer en la cuenta de uno y entonces un dólar con 49 entonces me descontó un cupón digital de 40 centavos entonces di un cupón manufacturero de 50 centavos por lo cual el cupón dobló entonces así después del cupón me quedó a pagar 9 centavos por lo cual pues se me hizo un excelente precio y el cupón sería entonces este por lo cual les digo en vez de descontarme 50 centavos pues me descontó este un dólar estos otros productos son de enjuagues ya sea de niña o de niño están a un dólar y 99 centavos casi todos es límite de 4 entonces así me quedó a un dólar y 99 centavos entonces di un cupón manufacturero entonces después del cupón me quedó a pagar 99 centavos es lo que este sería el cupón este otro producto les digo que mi hermana este le gusta este producto por lo cual cuando tengo oportunidad pues se lo compro está a 4 con 99 entonces hay un cupón digital lo mandaron a su cuenta de 3 dólares entonces así me quedó a pagar un dólar y 99 centavos por lo cual se me hizo un excelente precio estos jugos están a 99 centavos yo por lo cual compré los 4 es límite de 4 este otro par está a mitad de precio está a un dólar y 99 centavos estos este huevos están los huevos están a un dólar y 99 centavos entonces yo di un cupón manufacturero el cupón ya no se los enseño si vieron mi vídeo pasado este eran los únicos tres cupones que tenía yo el cupón dobló por lo cual así me quedó a 99 centavos por cada uno por lo cual pues se me hizo un excelente precio de aquí estos waffles son de la marca de shoppray pues están a 99 centavos estas otras este son cremas es este el queso crema que le llaman también está a 99 centavos este estos otros productos son como los gator es tienen más o menos un sabor así pero se llaman power están al precio regular están 89 centavos pero si compran 10 productos se los van a estar cobrando a 69 centavos por lo cual pues se me hizo un excelente precio como quien dice es 20 centavos cada uno y por último les voy a enseñar estos otros productos están a 2 dólares y 70 y 79 centavos entonces así están compré dos se me hizo un total de 5 con 58 entonces di dos cupones de 50 centavos los dos cupones doblaron qué sería este cupón de 50 centavos entonces después de los cupones me quedo a pagar 3 con 58 es lo que pagué pero si tienen la aplicación de say bienestar está dando un reembolso de 50 centavos y checa o 51 está dando un dólar en la compra de dos quedando así a un dólar y 58 centavos y los dividen entre los dos productos les queda al final a 79 centavos por lo cual se me hizo un excelente precio ya que estos productos este le gustan mucho a mi niñas y por todos estos productos se me hizo un total a pagar de 33 dólares vamos a suponer que si fueron 33 porque ya son centavos ya dependiendo el tax aquí está les digo son 33 lo que pagué con 38 pero entonces me regresaron la catalina de 3 dólares por lo cual pues toda esta compra me salió en pues en 30 dólares por lo cual pues se me hizo un excelente precio ya que por estos productos de comida y pues eso casi prácticamente lo que uno viene pagando ya saben que estos pues quedaron muy económicos bueno pues espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un like inscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye